...y Jorge Posa. Como cada año, Eno reconoce el talento y la trayectoria de actores y actrices. Hola, muy buenas noches. Y yo creo, Gloria, que hay muchos jóvenes aquí en México que tienen esas cualidades, ¿no crees? Claro que sí. Tal es el caso de dos guapas y un galán que este año integran la terna a mejor protagónico. ¡Hala ahí! Como que todo está en mi conta. Tienes sida, Olivia. Y gracias por bailar conmigo. Araceli Arámbula. Por favor, no me arruine mi fiesta. Me voy a quedar aquí en la hacienda con mi mamá. No, yo no soy nada tuyo. Cuno Baker. ¡Órale, sal a dar la cara, imbécil! ¡Dios mío! Todo esto es por otro atafo. Y ya tenemos aquí al ganador. Y el ganador es... Gloria. ¡Anaí! No lo puedo creer. Quiero darle gracias a Dios por estar viva, por estar aquí. Gracias a ustedes por votar. ¡Wow! Gracias a mi familia, a Pedro, Damián, por creer en mí. A Televisa, a mis directores, Eloy, Luis Pardo. Los amo. A mis compañeros, Mauricio, Cuno, Ana. Saben que los quiero a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!